bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube escudo urbano rd hoy estaremos haciendo un análisis esto es no acto para personas que sean nada más y nada menos que simplemente fanáticos frustrados porque digo esto porque este es un análisis abierto donde hablaremos donde conversaremos con cada uno de ustedes donde te dejarán en los comentarios lo que ustedes entienden y creen que estará pasando con los artistas urbanos de república dominicana digo esto porque lo guau guau son una persona son un ambiente son un grupo muy unido y quizás me caigan arriba por este simple comentario que haré digo esto porque estuve analizando escuchando varios temas y me he dado cuenta de una cosa ustedes saben que cuando rochi salió todo el mundo dijo la para el rochi roche es el artista roche es el número uno y duró muchos tiempos y pasó muchas muchas cosas malas mucha plegaria mucho mucho sacrificio y estuvo ahí se mantuvo ahí pero hay algo que nadie notó es que el alfa nunca desapareció el alfa siempre estuvo ahí esto lo lleva simplemente a ser un líder a ser un líder la música urbana entonces a ustedes ve analizar ustedes ponen ustedes mismos analizar ustedes ven al alfa el alfa se mantuvo rochi salió se convirtió en un fenómeno que controló república dominicana completo de arriba abajo y como quiera el alfa seguía sonando más adelante se darán cuenta porque digo esto simplemente por lo menos rochi sale tiene un buen éxito sigue con éxito ñoño y julito una chulería y canta cosas reales muy bien muy bonito ok llega el tiempo pasa el tiempo rochi viene y tiene el accidente en el transcurso del accidente como él no está grabando música se escucha mucho sobre rochi pero nada más sobre el accidente rochi no está pegado ni nada luego de eso comienza a sacar música donde saca alguien infeliz y por ahí se va para los que no entienden cuando yo hablo de infelices en la música dice soy un infeliz soy un provee diablo porque yo me sé la música de rochi porque me tripea entonces una vez pasa esto pasa el tiempo rochi se mantiene viene uva bombón viene música nueva viene ya no está ya no está en ti viene esto que aquello viene un trozo de vainas raras y todo el mundo dice rochi el la máxima el que la tiene el que la va a tener el que siempre la ha tenido y todo muy bien hasta ahí luego con esto le digo que el alfa no desapareció ninguno de esos momentos en la alfa estaba ahí bailando coco dance cantando como king kong y cantando par de temas psicópata y siempre estuvo en la en el medio sonando lo que lo identifica él como un verdadero ejemplo va a seguir y un hombre que se maneja bien entonces digo esto porque últimamente están saliendo muchos talentos nuevos como lo es el yala como es cali 8 como lo es 37 30 como lo es flow 28 y un sin número de artistas que actualmente están sonando y que una vez sonaron porque vamos a ser sincero hay personas que no están sonando que nada más grabaron un tema pegaron un tema y después se desaparecieron entonces cuando un artista se le da la oportunidad dios le da la oportunidad de pegarse por favor valoren eso mi gente agarren y graben un tema psicópata pero también agarren y graben con un artista viejo porque antes lo que pasaba antes era que los artistas viejo por más que te escucharan a ti pegados rompiendo en la calle a todos los lados no grababan contigo eso te estancaba a ti y ellos seguían normal creciendo creciendo ahora no ahora un artista viejo agarra y se pone con graba con una gente nueva mira bulín anda anda grabó con flow 28 es una psicopatada algo bonito chulo y lindo muy heavy se pegado pegado feo pero más atrás viene entonces sé que vicini un artista también viejo que a pesar de que ha tirado su par de disparate porque hay que ser sincero grabó una vaina psicópata con el menor que en la calle se comenta ese tema es un tema que está psicópata que está red y para la pelea red y para lo que sea y para salir con quien sea es un tema chulísimo buenísimo un vídeo bacanísimo entonces trabajan en conjunto y hacen que la música urbana permanezca pero ha pasado algo rochis no tiene ese mismo manejo a pesar de que está con un alofoque a pesar de que tiene algunos vainas con bombón promoción y por ahí se va pero al final no por lo menos rochis tiró fiesta fiesta y calle muy pegado muy bien pero flow 28 la pagode ahí ahora agarró de nuevo tiro otro tema pero flow 28 agarró y tiró se comentan lo mató ahí mismo entonces rochi por un artista bacanísimo que siempre grababa con los nuevos talentos agarra mete mano con flow 28 loco porque te está quedando atrás el alfa cuando ve la cosa difícil lo que hace que busca un menor de una vez y le tiran a una puya a fulano cuando el alfa vio que tú lo estaba jodiendo rochis y que estaba jodiendo el otro que hizo agarró y sacó que no que no y con que lo sacó con un chamaquito nuevo y que le hizo tiró una puya debar a todo el mundo de una vez a don miguelo que secreto que el api consciente todo el mundo salió de una vez el alfa está pegado de nuevo y ya entonces rochi coge el consejo a este loco creo que hace comentario viejo agarra y di bueno yo tengo que hacer un tema y que más alguien porque no podemos tener esto tú no va a quemar alfa porque a todo el mundo está cansado de eso ya todo el mundo está cansado de que tú diga que tú eres mejor que el alfa que tú eres la para que tú hacer o de nuevo mejor sabemos que tú da para más sabemos que tú da para quemar a cualquier otro artista y cuando digo que más cualquier otro artista hablo de quemado un miguelo hablo de quemar cualquier gente de esa loco mete mano porque te está quedando atrás agarra flow 28 con los códigos tuyos y hagan un dembow que rompa que rompa que todavía en el 2035 estamos escuchando ese dembow le están dando duro te están rebatando loco lo que es el primer lugar lo que es representar república dominicana flow 28 ahora mismo está rompiendo la calle y nadie lo para nadie lo para si tú no te pones para eso y te agarra y te une a él para desbaratarlo el mismo te jode real y no digo más nada mi gente porque no quiero ofender a los guaguaguá que ahorita me salen discutiendo y vainas jodiendo por simplemente una idea que tengo nada más le pido que por favor se suscriban que activen la campanita y que le